Y para todos esos parientes que dicen ser inocente Los lumaquinos libres Y las palmas arriba, si, 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 si Una chica me invitó a su casa, a su casa la seguí yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no La chica se sacó los zapatos, los zapatos me saqué yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no Y la vueltecita morena, así la vacila Y las palmas arriba, si, 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 si La chica se sacó el vestido, los pantalones me saqué yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no La chica se sacó la blusa, la camisa me saqué yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no Y para todas las trescientes lindas del centro, norte y sur de mi país Y bajo los sellos, una ranchera ¡Eso! La chica se sacó los cuadros, los casoncillos me saqué yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no La chica se subía a la cama, a la cama me subí yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no La chica se meneaba para arriba, para abajo me meneaba yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no La chica se meneaba para arriba, para abajo me meneaba yo Yo no sé para quién serían, ellas sabían, pero yo no Pasaron los nueve meses, a los nueve meses recién nació Yo no sé de quién serían, ellas sabían, pero yo no Pasaron los nueve meses, a los nueve meses recién nació Yo no sé de quién serían, si ya sabía, pero yo no